The Fall Guy, o como le pusieron en Latinoamérica, Profesión Peligro, es probablemente la película más entretenida de lo que va del año. Es una comedia de acción que sabe exactamente lo que quiere ser y lo lleva a cabo a la perfección. Ok, no es una película perfecta, tiene varios errores argumentales que se van apilando y se muestran obvios al final. Pero no importa, la peli está basada libremente en una serie de los 80 del mismo nombre y trata sobre un doble de riesgo, interpretado por Ryan Gosling, que sufre un accidente rodando una película y decide desaparecer por un año. Luego, la mujer productora de la película, que de alguna forma representa al actor al que él hacía de doble, interpretado por Aaron Taylor Johnson, lo contacta para trabajar en una nueva película en Australia, dirigida por su casi novia de entonces, Emily Blunt. Que no quiere ni verlo, porque él la abandonó. Ahí arranca una trama policial livianita, cuya premisa es que el actor principal, o sea Johnson, ha desaparecido y Ryan tiene que encontrarlo. O la carrera de Emily, a quien él aprecio un montón y de hecho está enamorado, va a terminar antes de empezar. A medida que avanza la cosa, uno puede ir prediciendo por dónde va a ir la trama, quiénes son los malos, etcétera, etcétera. Acá agarraron al Ryan Gosling de The Nice Guys y lo pusieron en Chip and Dale. Tiene gags, o sea, bromas muy bien resueltas, como el de la llave del hotel que no abre y tiene que ir a recepción a buscar una nueva. Créanme, trabajé en hotelería en varios hoteles de distintos países y pasaba muy, muy seguido. Y otros tantos chistes que capaz que son más divertidos si uno está un poco metido en lo que es o cómo funciona la industria del cine, pero 10 puntos. Y tenemos aún a Aaron Taylor Johnson haciendo una gran interpretación de Jared Leto. Así que si conocen más o menos de dónde viene y cómo va la cosa con Jared Leto, van a encontrarle lo divertido. La carta de amor de esta película es sin duda hacia los dobles de riesgo y se nota que prácticamente no utilizaron efectos digitales. Todos o casi todos son efectos prácticos y en muchos casos hasta los dejan bastante evidentes a propósito. Para que notemos a los dobles de riesgo de esta película haciendo su trabajo. Una sugerencia, no se pierdan los créditos finales. Tiene muchos chistes metatextuales con respecto a los dobles de riesgo, con respecto a un récord Guinness que recibió esta película por hacer una voltereta con auto. Que dentro de la trama lo hacen en la filmación de la película ficticia y reconocen ese récord. Agradezcamos también que no nos quieren intentar meter nunca un mensaje o una agenda ideológica. Y que quienes hicieron esta película se pusieron la meta de hacer una peli y nada más. Esto es una reseña bastante cortita porque no quiero destripar la película. Siento que el entretenimiento es ver cómo se van desarrollando los acontecimientos secuencia a secuencia. Es una película simple pero eficaz y sin duda la recomiendo si quieren pasar un buen rato al cine. Ahí la voy a dejar buena peli. Como no dije antes denle like al video si les gustó lo que dije, si están de acuerdo con lo que dije. Y suscríbanse al canal si les gustan los otros videos que llevo haciendo. Tenemos la meta de llegar a 10.000 suscriptores y no estamos tan lejos así que si nos recomiendan a otras personas se los agradecería un montón. Desde ya les agradezco por mirar este video y les agradezco a los miembros del canal por seguir acompañándonos. Les recomiendo la última review que hice en el canal y nos estaremos viendo con el próximo video. ¡Corte!